Dentro del ambiente artístico de la familia Benllure, José Benllure desarrolló un estilo personal de temas sencillos. Desde pequeño mostró un talento artístico fuera de lo corriente. Se trasladó a Madrid donde ingresa en la Real Academia de San Fernando y después a Roma donde creará una técnica muy especial a la que él llama técnica costumbrista. Una faceta importante del autor será tomar personajes y lugares de su entorno familiar en los que transmite una pintura de gran frescura y colorido mientras que su pintura religiosa será de clara vocación fantástica y simbolista. El pintor obtendrá galardones a nivel internacional. En la capital del Turia está la Casa Museo José Benllure donde el grueso de la colección lo constituyen más de 200 obras de José y su hijo Pepino entre pinturas, apuntes y dibujos, imprescindibles para conocer su personalidad artística y aproximarnos a su proceso creativo. Además encontraremos obras de reconocidos pintores y de miembros del resto de la familia. Junto a pinturas de Juan Antonio Oblas, el visitante puede deleitarse con la contemplación de delicadas esculturas y alguna pintura del reconocidísimo Mariano Benllure, uno de los más destacados escultores españoles de todos los tiempos. José fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Valencia, pero al morir en plena guerra civil no se le dio el reconocimiento del que era merecedor. Música 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 Gracias por ver el video